¿Existe alguna razón psicológica por la que una pareja con una diferencia de edad considerable mayormente tienda a fracasar? Un estudio en la Universidad de Emory de Atlanta arrojó que con una diferencia de 5 años de edad se tienen 18% más de probabilidades de fracasar, con 10 años de diferencia 39% más, y con 20 años de diferencia prácticamente se duplica la probabilidad de fracasar. ¿Alguien podrá argumentar que 18% más no es la gran cosa? Pero tendríamos que regresar un par de años en el tiempo cuando Alibi Nassir, un doctor en matemáticas de Harvard, publicó cuál era la probabilidad de nacer, y en medio de sus cálculos había la probabilidad de que dos personas que se gusten llegan a un éxito amoroso, que decidan tener un engendro, y esas posibilidades eran de 1 en 2000, o 0.05%. Ahora regresemos a la diferencia de edad. El psicoanalista Eric Erickson publicó hace un tiempo lo que ahora se conoce como las etapas psicosociales de Erickson. Etapas de nuestra vida dependiendo de nuestra edad, dependiendo de las cuales cambian nuestros intereses de vida. Una persona entre 12 y 19 años tiene diferentes intereses a una de 20 a 40. Entre más cerca se está de una etapa, más se difiere con una persona que está más cerca de la anterior. No digo que ahorita mismo le vayas a romper el corazón a tu sugar, pero sí que el estudio de la Universidad de Madrid decía que la diferencia de edad ideal era un año. Úselo con precaución, te quiero mucho, bye.